Cada vez que recibimos un alumno acá, una de nuestras principales motivaciones y objetivos debe ser poner todo a disposición para que ellos permanezcan en la institución y puedan terminar finalmente con un título o con alguna certificación que les permita mejores oportunidades futuras. Y le hemos llamado a permanencia porque lo principal de nuestro proyecto educativo es que los estudiantes sean protagonistas de su propio proceso de formación. El plan de permanencia es fundamental, que se entienda que es un plan a nivel institucional y que incorpora a todos los estamentos de la institución. Para mí igual fue un gran desafío ingresar en sí a la educación superior, ya que yo soy de la sexta región, LOLOL. Específicamente una zona bien rural. Mis papás trabajan allá, en el campo, la verdad. Entonces, soy la primera generación de mi familia que estudia. Más o menos en el segundo año, mi hermano también ingresó a la educación superior y mi mamá nos comentó que a ella se le hacía muy difícil seguir apoyándonos a los dos. Entonces, en ese momento decidí buscar un trabajo, un trabajo que me permitiera en realidad seguir con mis estudios diurnos para poder, de alguna manera, alivianarle la carga. Ya fue en ese momento cuando supe que la dirección de Marketing y Comunicación estaba haciendo una convocatoria para alumnos ayudando. Yo asistí y fui seleccionada. Cuando te ves el perfil de un alumno, que académicamente es bueno, que se acerca a tu subdirección buscando una oportunidad, porque si no, a un año y medio de titularse no va a poder seguir, como que uno no la piensa dos veces más. O sea, es simplemente abrir las puertas y decirle, vale, empieza mañana, porque mi aporte es decirte, trabaja conmigo. Bueno, la principal causa que generó el problema fue la pérdida de un ser querido, que provocó que yo bajara mucho en mi rendimiento y que quizás no podía seguir con el normal desarrollo de la carrera acá en la institución. En casualidad de la vida, yo encontré un folleto en donde decía que tenían psicólogos acá en la sede. Tomé una hora, me acerqué a ellos y me dieron mucho apoyo y me ayudaron mucho a seguir adelante. Para mí, personalmente, considero que la oportunidad de poder ayudar a los alumnos a mantenerse estudiando, que yo creo que es una oportunidad inmensa y con el vigor que eso implica, no solamente de ellos, sino de sus familias también. En el fondo es tratar de ampliar redes de los alumnos, no solamente de nosotros, sino que empoderar a los alumnos que se mantengan estudiando y que puedan cumplir sus sueños, básicamente. Fue todo el trabajo que significó el primer semestre lo que me motivó a generar las instancias para continuar, porque Joana, que es la coordinadora de mi carrera, ha sido vital para desarrollar instancias muy fuertes en el GOC y generar relaciones más directas con mis compañeros. O sea, no podía yo desertar llevando eso. O sea, tenía ya la carga, la responsabilidad de continuar con este trabajo. Y no quería, porque no lo escogí al azar. Cuando un alumno quiere desertar y te dice, muy derrotado, ¿sabes qué? No voy a seguir la carrera. Tú ves la frustración en él o en ella. Cuando tú apoyas a ese alumno, le ayudas a ordenar sus mallas, le ayudas a tomar decisiones acertadas y después ves que el proceso termina. Cuando afortunadamente participas, por ejemplo, en su ceremonia de titulación y le entregas ese título y le dices, ¿sabes qué misión cumplía? Le da sentido a todo. Para mí se magnifica mucho. Creo que me siento muy identificado ahora con la institución, porque ellos se la juegan por mí y yo me la juego por ellos. O sea, uno no puede ir por la vida, menos en dúo, pensando que la sabe todo. Uno está en dúo para aprender de quienes vienen a aprender de nosotros. En definitiva, lo que más ayuda a mejorar el tema de la permanencia es que todos los colaboradores se comprometan con este objetivo, todos trabajen y lo tengan presente todos los días. El trabajo que pongamos todos los días, un mejor servicio, una mejor atención, entender sobre todo y conocer en profundidad cuáles son las necesidades de nuestros estudiantes, va a ser la mejor receta para mejorar la permanencia. Y para eso es fundamental que nosotros vengamos a trabajar con alegría, que le pongamos cariño a lo que hacemos, que estemos comprometidos con el proyecto educativo, porque sin lugar a dudas, si le ponemos pasión a lo que hacemos, todo eso va a ayudar a mejorar la permanencia de nuestros estudiantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!